¡Totas las fuerzas fuera! ¡Salió tratando de conseguir la skin de Itadori! ¿Cómo se llama? Y ahora ustedes me dirán los comentarios. ¡Me olvida cómo se llama Tocote! No me acuerdo, es que es muy temprano. Me acabo de despertar hace como 15 minutos. Pero bueno, esta skin me salió en ese intento. Y bueno, mi hermano me ayudó, así que le agradezco mucho. Estoy muy agradecido con mi hermano. Me salió esta skin y una legendaria. La legendaria fue de... Ah, es que con los nombres chinos como me hago goles. A ver si puedo ir para acá. No, ya. Olieron a pachos de niña. Este... Ay, espero que se esté grabando bien. Este... Yo espero que sí. Silencio. Ay, está el niño. El niño burro. El Fang. Ese sí me dijo. Es uno de mis mails. Ah, bueno. Este... Voy, 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 voy. No. Este... Fang no es el... Fang, 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 Fang. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, me estomeó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Vayos! ¡Qué mala suerte! Bueno, vamos a... Ayudar a romper esto. A matar ese pobre pollito que andaba ahí caminando. Y continuamos con nuestra travesía a la victoria. A reventar. A reventar este... ¿Aquí qué hay? Canadienses. Eso de arriba no sé qué sea. Un gringo y un... Colombiano. Ecuatoriano. Creo que es de cuadro. No me hagan mucho casi si me equivoco. Son muy bobos. ¡No! ¡Ay! Lo que es tener suerte, ¿verdad? ¡Sí! ¡Tuvieron suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Espero que se esté grabando. ¡Por favor! ¡Por favor! Estos... ¡Aliado eliminado! Que nos estén... ...regalando ahí abajo. ¡Vente! ¡Pum! 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 ¡Y pum! ¡Así de rápido! ¡Así de sencillo! ¡Venga! ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Uy! Luego se fue para abajo. ¡Más! ¡Eh! ¡Quieto! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Poderoso! ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Hola! ¡Pum! 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 ¡Y era tuyo! ¡Ahora sí! ¿Qué dijiste? ¡Me spuneaste? ¡Pues tú también te mueres! ¡Ja, ja! Los escudos de las torres fueron destrozados Una triple, las esquís y dos dedos Aparecieron el jefe supremo y el tirano Molto grachi De nada, digo No, muchas gracias, no Gracias me tiene que dar a mí Con esta jugada Pero bueno Pero bueno, salió bien Vamos por el dragón A ver si Alcanzo No digo que sí Les Beneficié demasiado a mis compañeros Con esa triple Gano de tiempo Gano de gran experiencia Así que no se tienen que quejar Ok El otro se fue por el otro No importa Dentro de lo que cabe Es más importante el dragón A inicios de la partida Que Que el El otro El moradito El barrio Perdón En ese me van los nombres Tu equipo destruyó una torre Ajá Ajá Hombre Déjame Déjame Ese Eh ya Ahora sí ya Estos revientan solos Ja ja Como me encanta Darles de comer A mis compañeros Dejarlos bien fedeados Alcanzo Espérate Vamos No Si no Vamos para allá Vamos para allá No puedo La mina Se puede la mina No Solamente en minions Bueno Vamos acá Porque acaba de haber chanchulo Hola Y triple otra vez Ja 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 Con doble nada más What Pensé que iba a ser un triple Ja 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 Hola Pum 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 Me estoy Me estudió Cochino No No Cochino Me estudió Con su Rayo Con su rayo Láser Ja 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 Un tipo Voló Y me estudió Con su rayo Láser Ja 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 Y si vuela Ja 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 Ay no Que tonterías Digo Este Bueno Suponiendo Que esté Grabando Bueno Vamos acá Grabando El sonido Porque La imagen Si se va Esa si no entiende Pero el sonido También Que no haya Se sienta mucho El toqueteo De los golpes De los dedos Este Que si me muevo Un poquito Acá Donde estoy Se escuche Todo Es lo que no me gusta Veo que si Hay cierta Aceptación De este tipo De videos Así que Voy a seguir Haciéndolos Y muchas gracias Ahora si puedo decir Molto Agradecido Molto Grazie Eso Amigos Ustedes Allá Arriba Diviértanse Yo Yo aquí Voy pasando Modo Chill Acá Modo Relajado Modo Tranquilo Acabo Que ustedes Ya Están Bien Ustedes Ya Comieron Ustedes Ya Están Tranquilo Oh Espérate Alarma No No suenes No alteres Mi Modo Mi Modo Zen Ya vine Hola Ya vine Muere Pum Pum Y se murió Pero bueno No otra vez Tú Otra vez El del Ratio Láser Bueno Ya vamos a acabar Esto Uno Todo Dale 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 No pierdas El team Y la partida Se acabó En Ocho Minutos Con Cuarenta Segundos Fue una Reventada Si Fue una Pequeña Reventada A ver Que fue La MVP Di que yo No No fui yo 7.7 De calificación Muy baja No Soy yo Estuvo muy baja Les contaré Mis nietos Sobre este día Soy yo O estuvo muy baja Esa calificación Bueno No importa El chiste Es que ganamos Entonces Ya para Tres partidas Con Lame En clasificatorios Ah La cajita ¿Saldrá algo bueno? Tarjeta de prueba De vigía De los juguetes Ah Esa skin Está chida Si quieren Que la traiga Ya saben Ustedes dicen Dicen Oye ¿Tienes esta skin? Puede que no Lo más seguro Es que no Hay muchas skins Buenas Por ejemplo La de Goyo Ah Me iba a conseguir Una skin Se escucha La voz del güey Este Bueno Este Por el momento Lo voy a dejar aquí Nos vemos en la próxima Bye Bye Bye